Música Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft Y si, estamos en Minecraft, que seguramente muchos estaban pensando que estábamos en Geometry Dash Otros, eh, yo sé que estaban pensando que estábamos en GTA, pero no, estamos en Minecraft, bien, sí Ok, ya, ahora sí, vamos a ver un mod que agrega unos cofres que nos van a permitir poder transportar zonas, bien, o bloques No sé cómo explicarme, la verdad que es un tanto complicado, mejor miran la review, mira, acá tenemos el nuevo ore Y sí, vamos a encontrar un nuevo mineral, el cual es este, bien, este mineral rosadito, que como pueden ver se encuentra bastante fácil He encontrado por acá unos cuantos y está bastante interesante, bien, cuando lo minemos voy a agarrar un pico, rápidamente un pico de hierro Para probar, yo creo que con pico de hierro podemos hacerlo fácilmente, bien, con un pico de hierro vamos a conseguir estas gemas Bien, la Geodite, que nos van a servir para craftear un bloque de esta forma, el cual es este, bien, es un tanto, un rosado un poco, no sé Muy, muy fuerte, no, es un rosado fuerte, pero bueno Lo principal del mod, eh, eh, sirve, eh, es, o sea, el bloque es de decoración nada más, bien, pero lo principal viene con las gemas A partir de estas gemas vamos a poder hacer estas cosas, bien, los cofres, que nos van a servir para transportar ítems Como digo, son, en total, son cinco, bien, pero primero vamos a ver esto, bien, el Geovisualizador Se craftea con una Geodite y un palo y esto nos va a servir para poder ver la zona Eh, mejor les explico ahora, bien, vamos a ver los cofres, que es un tanto complicado Primero veamos el cofre más pequeño, que es el Tini, que se craftea con un cofre, un Geodite, rodeándolo de alfombras, bien Y esto, ¿para qué sirve? Dirán muchos, pues supongamos que acá tienes, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, agarramos troncos de madera, de jungla y vamos a hacer una T Supongamos, ¿no? Una T, así que bonito, uy, qué feliz que la T, así y ya está Pollo, retírate de acá que vamos a trabajar En fin, tú colocas, eh, el Tini o el cofre este pequeño acá, como pueden ver justo delante de la T Y cuando quieras recoger, nos va a permitir recoger esta T en el cofre, guardarlo Vamos a poder ver con el Geo Visualizador, si le damos clic derecho Eh, la zona que vamos a recoger, como pueden ver sale este cuadrado, que es el más pequeño Como pueden ver, este es el cofre más pequeño, va a recoger este 3x3 Y está bastante genial, bien, abrimos el cofre, como pueden ver salen acá tres números Y sale esto, bien, esas son las capas, capa 1, capa 2, capa 3 En la capa, si lo damos aquí, clic derecho, ¡ah, maldición! Que me atoro, clic izquierdo Como pueden ver, ahora salimos, quitamos el Geo Visualizador y ya no está en la T O sea, ya no está en la T, bien, cuando la abrimos, como pueden ver, acá sale En la capa 1 sale el primer tronco, en la capa 2 sale el segundo tronco Y en la capa 3 salen los 3 troncos de la T, bien, está bastante genial, como pueden ver Nos va a permitir hacer eso, y si le damos clic derecho nuevamente, clic izquierdo mejor dicho Vamos a poder volver a colocarlo, está bastante genial, voy a recogerlo y volver a colocarlo cuantas veces quiero Y está muy bien, bien, me ha parecido bastante interesante este mod Y sí, este es el más pequeño, bien, así que vamos a recogerlo y vamos a llevarnos el cofre con nosotros Lo rompemos y podemos llevarnos el cofre a cualquier otra zona Por ejemplo, supongamos acá, bien, supongamos que lo que quieres poner acá Le das clic derecho y ¡pum! Y acá está En el aire, pues sí, se construye de la nada Bien, está muy interesante el mod, pero este no es el único cofre Bien, tenemos más cofres, vamos a ir viendo poco a poco Cada cofre se mejora según el anterior, bien, así que por ejemplo Tenemos el cofre mediano, que se calastea con el cofre anterior más una geodite y alfombras amarillas Y este hace un tamaño de... Si no me equivoco, un poco más, bien, este ya es de 6x6, si no me equivoco, bien O 5x5, bien, es un poco más grande Luego tenemos el mediano, que el cual se calastea con alfombras azules más el mediano, o el pequeño Y el geodite, o sea, el anterior Y le vamos a ponerlo tal que por acá Y este ya es de este tamaño, es un poco más grande, como pueden ver ya se nota la diferencia Luego tenemos el largo, el cual se calastea con alfombras rojas y el mediano Y vamos a probarlo por acá Este ya es un poco más grande, este ya cada vez es más grande todo Y este tiene un tamaño de... Bueno, miren esa bestialidad, es que esto ya es grande Y ya por último tenemos el extra grande, el super gigante El cual se calastea con alfombras negras, una grande y una geodite Bien, así que vamos a probarlo tal que... Vamos a probarlo, por ejemplo Eh... acá, vamos a probarlo acá Vamos a probarlo justo acá Que quiero recogerme todo el árbol, ese Todo, 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 toda esta cosa lo que quiero recoger Y el tamaño de esta cosa es todo esto Bien, como pueden ver va a recoger todo lo que está en el interior Así que vamos a recogerlo a ver qué tal Uy, qué bonito, qué feliz Como pueden ver tiene 11 capas Bien, tiene 11 capas de altura Vamos a recogerlo, ¡pum! Y como pueden ver en la primera capa tenemos todo esto En la segunda capa tenemos esto En la tercera esto, 4, 5 Acá están los trozos, las ramas y los arbustos, las hojas Y está bastante genial Bien, ahora cuando quitemos la vista Como pueden ver ya no hay nada Y vamos a llevarnos el cofre Bien, vamos a llevarnos por otro lado Qué felices que somos Y así vamos a poder transportar ítems Así que vamos a venirnos acá A esta pequeña... A estos pequeños bloques voladores Y vamos a colocarlo ahí ¡Y pum! Que coloco... Que coloco un biómata aéreo Pues sí, colocamos... Las hojas están medias... Hemos sacado todo esto bien Está bastante genial la verdad Para poder hacerte tu casa Y transportarla donde tú quieras Y no sé, me ha gustado un montón Espero que les haya gustado un montón Este es el mod del día de hoy Este... Así que voy a enviar los saludos Respectivos de este video Y son... Un saludo para Gasparino Lenny Beltrán Para Valeria Bardales Para Tomás Andrade Y por último para José Aya O Aya Así que sin nada más Este es el mod del día de hoy Está bastante interesante la verdad Por cierto no funciona con mobs Con mobs no funciona Solamente recoge bloques Del área respectiva Y sin nada más El link está en la descripción Ya saben Like favorito Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!